Música La vida es como una montaña rusa, hay subidas, hay bajadas Yo te quería preguntar, bueno primero de nada felicitarte Eres un orgullo para México Y la verdad me da muchísimo honor que estés con esto del aventón Que me hayas permitido darte el aventón Y que estés platicándonos tu historia Y yo te quería preguntar, en tu vida, los fracasos ¿Qué te han dejado? ¿Cómo ves tú los fracasos? Los fracasos han sido muy dolorosos Muy muy dolorosos, que te puedo decir Porque cuando luchas por algo tanto, trabajas por algo tanto Lo quieres tanto y no logras el objetivo Es muy doloroso, es dolorosísimo A lo mejor la gente que no compite O nunca que ha querido competir en algo No entiende eso, yo conozco a mucha gente Como que le da igual Si gano, pierde o hace lo que sea Y vaya que me ha dolido Pero eso te hace más fuerte Y me ha hecho quererlo más Me ha hecho después esforzarme todavía más Para que no me vuelva a suceder otro fracaso ¿Podrías agradecerle tú más al fracaso que al triunfo? ¿De cierta manera? ¿Has aprendido más del fracaso que del triunfo? Es que de lo... Mucha gente dice que aprendes más del fracaso que del triunfo Yo siento que aprendes de los dos Pero el fracaso lo que sí Es que me ha ayudado a... Al revés de darme por vencido como mucha gente A quererlo más A seguir intentándolo Porque... Eso es un tema de resiliencia Me duele tanto... Sí, siempre he sido muy perseverante Por no decir necio Me duele tanto el haber fracasado en algo Que dices, yo no me puedo quedar así O sea, tengo que seguir intentándolo hasta lograrlo Entonces, sí Eso es lo que me ha dado el fracaso La verdad Es las ganas de quererlo más Creo que es un buen mensaje para el público Para quienes nos están viendo Y yo te quiero hacer rápidamente una... Pues una entrevista de one on one Una palabra y una respuesta Una palabra y una palabra ¿Sale? Y este... A ver, vamos a comenzar Mascota Perro Película Top Gun Ay, sí, sí te veo como de Top Gun, ¿eh? Música Pop Pop Autos Ferrari Trabajo en equipo Muy importante Primordial Primordial Sponsors Difícil encontrarlos Piloto Artuncena La velocidad ¿Qué? ¿Qué es la velocidad? Me encanta Tu pasión Los autos de carrera México Un gran país Mario Domínguez Pues yo ¿Qué eres tú? Mira, yo soy una persona igual que todos No soy una persona normal Que es lo que siempre digo Busquen y... Y sigan sus sueños No dejen que nadie les diga que no lo pueden lograr Porque si una persona común y corriente Y normal como yo Pudo lograr Cosas que... Que a lo mejor yo tampoco jamás imaginé Cualquiera... Cualquiera puede hacer lo que quiera ¿No? Nada más hay que trabajar duro Hay que perseverar Y no hay que darse por vencido Jamás Entonces yo creo que Mario Domínguez Perseverante Ah, qué padre Esa es la palabra Perseverante Y yo creo que La verdad es que Podría ser otro programa Nos podríamos echar Un camino largo Y hablando de tantas Experiencias que has tenido De tus grandes logros Eres un orgullo para México Muchísimas gracias Gracias Vero Pues le echo muchas ganas Créeme que... Y le seguiré echando ganas Espero pronto estar Otra vez en las pistas Poniendo el nombre de México A nivel internacional Porque siempre para mí Es... Es muy bonito Y ha sido un orgullo Estar Fuera de México Y en el podio Y con la bandera Y nos has dado Grandes... Grandes... De verdad Grandes victorias Que a todos Nos hacen muy felices Gracias por el nombre de México Muchas gracias Espero no haberte defraudado Como... Como piloto Este día Excelente piloto ¿Eh? Pero ¿Qué tal el copiloto? No, bueno Ahí está Si tuviera mi copiloto Imagínense De copiloto Un piloto De autos profesional Bueno ¿Qué... ¿Qué sería México? Dios mío Ahí está el trabajo en equipo El trabajo en equipo Te ibas a meter en sentido contrario Y el trabajo en equipo Funcionó Para que no pasara eso Oye Cambiaron la calle de Londres A un solo sentido Era de doble Porque ahí vive el doctor La Moglia Y yo siempre iba a su casa Bueno, Vero Muchas gracias Te agradezco mucho El aventón Fue un parote Te lo agradezco mucho Que te... Que hayas llegado bien Espero que Todo haya salido bien Y bueno, pues La segunda parte Queda pendiente Me parece muy bien Armándose una Te invito a dar unas vueltas En los go-karts Ándale Esa está buenísima Órale Un aventón Trato échale Por cierto Agradecemos a Mitsubishi Por prestarnos Esta súper camioneta Para de aventón con Vero Este... Hay un chorro de aditamentos Bueno, ya sabes que las mujeres No nos fijamos en nada Ni en la gasolina Ni nada Pero ¿Qué nos puedes decir De esta camioneta? Yo sí me venía fijando muy bien Desde que me subí De los acabados Y todo esto No me había subido Estas nuevas Mitsubishi La verdad Está buenísima Súper espaciosa Atrás Y me gustó Porque por fuera No se ve muy grande Pero la camioneta Es muy amplia Por dentro Borichos acabados de piel Oye, pues que te hagan Un coche Que te hagan uno De fórmula, ¿no? Estaría bueno Muy bueno Me urge Mitsubishi Háganle uno de fórmula Para que ya Nuevamente Lo veamos Con sus copas Sí, estaría increíble Y muy bonito La verdad Es que los acabados Muy agradables Al tacto Tiene gadgets De todo tipo Sí, aquí Para no Pantalla inteligente Lo conectas con el teléfono Oye, para que las mujeres No andemos aquí que viendo Verán las cosas Bien importante eso Qué bueno que lo dices Textear y manejar Es lo más peligroso Que existe De verdad No lo hagan Porque está comprobado Que eso causa Mucho más muertes En Estados Unidos Que inclusive Tomar y manejar Bueno, pues nos vemos El próximo domingo A las 10 de la mañana Con nuestro Súper aventón A Mario Domínguez Piloto de autos Profesional Un triunfador De verdad Y un gran orgullo Para México Muchísimas gracias Muchas gracias Vero Nos vemos entonces A todos El domingo A las 10 Domingo a las 10 Bueno, pues Nos despedimos Chao Chau Deixa ¡Gracias! ¡Gracias!